Uno la abadía con la camiseta número 9 en el Bayern Múnich. Sí está Marcus Jupp, es el 8, muy buen volante. Valencia, buena pared, se viene Jupp, ahí está Marcus, gol del Bayern. Gol del Bayern Múnich. Castiglione dijo, sí está Marcus Jupp, sí está. Pared con el tren Valencia, toque ante la salida de Schmadke, está ganando el Bayern. Un golazo de Marcus Jupp, libre solo, por debajo, por entre las piernas del arquero Schmadke. El Bayern 1, el Freiburg 0. Pico de Múnich. El Borussia con el Eintracht de Frankfurt, el Múnich Gladbach. Hamburgo, Nuremberg. Borussia Dortmund, Calruja. Partidos que ya hemos dado los resultados. El Colonia con el Kaiser Lorten. El Vatyshain con el Schalke 0-4. Después de esta jugada Valencia, el enganche de Valencia. Gol. Gol del Bayern. Gol del Bayern. Valencia enganchó en el área. Le pegó de derecha. Fulminante jugada del tren. Ahí está. Enganchó. Impresionante definición del tren Valencia. Está ganando el Bayern. Al Freiburg 2-1. 2 a 0, perdón. Hay que hablar de 1. Totalmente. stop. La luz. La luz. Aplaudато. La luz. Gracias. 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 Gracias.